Now I wish you'd come back to Saliendo duro pa' la calle, esto dentro de mi nacea Sueño siempre con se grande, lo que la gente te hable ni importará Saliendo duro pa' la calle, esto dentro de mi nacea Sueño siempre con se grande, lo que la gente te hable ni importará Colocando los papeles, la charima que es mi campo Yo me quedo con los fieles, a ningún ciocio le falto Disfrutamos a lo grande, así se vive en esta empresa Con este floque cargo van a mover la cabeza Quiero llenar el saco de algunos papeles verdes Y que se multiplique mi jocada que amanece La gerencia está ocupada, gastando pluma y cuaderno Por acá ya no dormimos, siempre llenamos del tiempo Entramos en la juega, en la tarima que es mi destreza Los negocios van en serio, mira el mano a tomarlo en cuenta Manejando los compases, lo hago por naturaleza 24 a 7 activos, sin dar trevo a la competencia Una noche pensativo, apostándole al micro Sueño en grandes, grandes brujos y un auto de los finos Manejando un Bugatti, fumando mota con mis padrinos La actitud de mi gente, fija, sea presente, añejo cual vino fino Saliendo duro pa' la calle, esto dentro de mi nacea Sueño siempre con se grande, lo que la gente te hable ni importará Saliendo duro pa' la calle, esto dentro de mi nacea Sueño siempre con se grande, lo que la gente te hable ni importará Retumbando el escenario, la calidad va mejorando Fíjate, my nigga, somos el sello más pesado Tomamos la delantera, represento el sonido, su taja Que va recorriendo fronteras, que mi equipo contraataca La industria está preparada para darle un cambio Somos un par de tipos, hambrientos de escenarios Producto ecuatoriano con ambición de exportación Nuestra materia prima se siembra en cada renglón Las acciones van a lanza tal como sube esta bomba El parlante está que arde, pon frecuencia en esta onda El diseño de esta marca se dibuja en madrugadas A la luz de las velas con cintos de hojas rayadas Respeto, jerarquía, subimos un escalón La técnica en las letras forma esta organización Respeta a los que apoyan y respeta a los colegas Han hecho del movimiento, solo puño en esta esfera Estoy saliendo duro pa' la calle Esto dentro de mi nacea Sueño siempre con cegandea Lo que la gente te hable, no importará Estoy saliendo duro pa' la calle Esto dentro de mi nacea Sueño siempre con cegandea Lo que la gente te hable, no importará Estoy saliendo duro pa' la calle Agua Sueño siempre con cegandea Agua Party